107 aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, la palabra del comedor Oviso que está a cargo de la 2ª Brigada Aérea en esta región. Pasaba esto, con él hablábamos. Comodoro Alejandro José Viso, bueno, aniversario, nuevo aniversario de la Fuerza Aérea Argentina. 107 años de aquella primera escuela de aviación dispuesta por Roque Sanpeña y unos 70 y cuántos ya de la Fuerza Aérea. 70 años de esta brigada. De esta brigada, mirá vos. Si bien desde 1900... Que nada, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. En 1945 se separa a la Fuerza Aérea del Ejército, se crea la Secretaría de Aeronáutica y en 1949 se crea formalmente esta brigada donde ya había un asentamiento militar, aeronáutico, en lo que era anteriormente una base del Ejército, ¿no es cierto? Pero en 1949 formalmente se creó esta brigada. Bueno, una brigada y una fuerza que integran las 3 Fuerzas Armadas que en los últimos 25 años lamentablemente ha venido vapuleada, falta de inversión, etcétera, etcétera. Hoy, aparentemente, hay alguna intencionalidad de incorporar nuevos elementos, aviones, vehículos. ¿Cómo está este proceso y cuáles son las nuevas reglas que tiene la Fuerza Aérea de cara a esta vida democrática y lo que viene? Bueno, en principio, en los 107 años que lleva de vida la Fuerza Aérea, todos ellos a lo largo de todo este tiempo ha habido dificultades de todo tipo. Hasta hemos atravesado una guerra, gracias realmente al heroísmo y al profesionalismo de nuestros oficiales y de nuestros oficiales, de nuestro personal, hemos sido reconocidos a nivel mundial. Eso es un hecho. Al mismo tiempo, bueno, en este momento estamos, como se dice, en un proceso de recuperar capacidades. Concretamente en esta brigada, si Dios quiere, antes de fin de año, vamos a tener la adquisición de un nuevo avión que va a colaborar con las tareas de verificación aérea que se hacen aquí. Como vos sabés, nosotros nos preparamos, todas las Fuerzas Armadas nos preparamos esencialmente para la defensa de la Nación, pero al mismo tiempo realizamos una serie de tareas en forma permanente que contribuimos con otros organismos del Estado y en definitiva al bienestar de la Nación. Con los aviones que tenemos aquí en esta brigada, nosotros hacemos la verificación de las radioayudas de todos los aeropuertos del país, permitiendo que, facilitando el vuelo aero comercial, civil y también militar en toda la Nación, también hacemos, desde aquí hay una unidad de reconocimiento en la cual se hace fotografía, fotografía aérea, y colaboramos con el Instituto Geográfico Nacional, esas son tareas que nosotros hacemos en forma permanente. Y después, bueno, estamos siempre dispuestos y siempre para colaborar en casos de desastres naturales y cuando haga falta. Controlar aquellas aeronaves, tránsitos aéreos irregulares que puedan circular por nuestro país es algo que como Nación soberana no nos podemos permitir y la Fuerza Aérea trabaja en forma permanente para ello. Un orgullo, ¿eh? Feliz aniversario, felices 107 años, y bueno, y por otra nueva ronda igual. Sí, señor, ahí vamos, y con el personal, como te decía anteriormente, a lo largo de los 107 años pasamos por distintos momentos, pero acá yo siento que estoy en una brigada que tiene su moral intacta y listos para el combate diario. Felicitaciones a los más de 800 integrantes de la Fuerza Aérea que integra la segunda brigada en la ciudad de Paraná y a toda la Fuerza Aérea Argentina. Un abrazo muy grande en este aniversario tan caro para todos los...